Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, autoriza los juegos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Tres. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número dos. Vamos por la tercera balota, es la número cero. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número dos. 3202 es el Chontico Millonario para hoy martes 21 de noviembre de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden... Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co